Ah, 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 oh puta Depresión y alcoholismo no es lo mismo, no confundas Yo padezco de ambas, pero no serán mi tumba Riego los laureles donde antes hubo rosas Que corto mi padre para llevar a su esposa Existen siete maravillas, que mentira tan grande Maravillas padecer, luchar y vencer al cáncer De inapropiados tachan mis comentarios No saben como decirme que no les agrado Y para mi es sagrado, mi familia, mis hermanos Mis huellas las en mis pies, no los tenis que calzo Necrosis en los pulmones, cirrosis en el hígado Y lo que dirá me autopsia murió por no ser entendido Llegué tarde a una cita y ella ya no estaba Analogía con la vida El tiempo es quien te mata si mis homies me deben plata Da igual yo los perdono, a veces también me falta Por plata no traiciono, he aprendido un par de cosas No sé como decirlo, pesados son mis homies La escuela es un puto circo Si te acercas un poco más, notarás la diferencia No me juzgues de lejos, yo no soy mi apariencia Violencia está en mi sangre, adicto a lo prohibido Y curo lo dolido con ritmos y antidepresivos Pa' tus neuronas huecas, contenido de primera Jamás voy a avanzar, la muerte no se supera La muerte no se supera La muerte a todos no es supera Ah, esta pasa mierda wey Ah, no es esta mierda Yo no quiero vender coca, tampoco quiero un Ferrari Quiero a mamá feliz y a mis grifos en el aire Con el doble de ganas y la actitud al triple Ya no voy a la escuela, odio que me califiquen Sentenciado a ver llover, artesano del arte insano Con pupilas dilatadas y el corazón agitado Se han ido algunos amigos y nunca han regresado También se fue mi hermano, a quien crees que le he llorado Me han visto derrotado con lágrimas en las manos Dispuesto a dejar todo, dispuesto a quemarlo Que el hunder nos bendiga porque el ritmo nos maldice Entre ángeles y demonios mi alma quiere compartirse Los manejamos serios, la jungla es de concreto La calle de respeto, el ritmo de talento Hay personas de manual con los mismos intereses Todos quieren ser jefe, todos por plata y edén Que se pudran, todos los que no creyeron Hoy soy millonario aunque no tenga dinero Gusanos en el cerebro, la cáfina es un riesgo El ambiente está negro y yo solo como el Herbos De morros en las retas, hoy andamos bien paletas El camino es el mismo aunque no lo son las metas El camino es el mismo aunque no lo son las metas Entre cigarros y banqueros Banqueros Música Música Gracias por ver el video.